Para Bruno Zappelli, va Bruno, va Bruno, va Bruno Zappelli, se mete al área, mano a mano, mano a mano, dale que Zappo, 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 no, gira, punto de penal, abre su lado derecha para Balboa, tira el centro para Vegetti, Zappelli, gol, 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 gol. Gol, 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 gol con Tolbori, llevo hoy como la lanza el pibe, vuelve Carlos para Bruno, y si la tiene Bruno algo puede pasar, se encontró y entró al área, giró y tocó para Balboa, Balboa devolvió gentileza, y apunta y dispara, boom, boom, de esa peli, le que volar con 34 minutos para seguir soñando, que sí se puede dar, porque hay promesas, porque sus hinchas con sus ojos firman miles de contratos en el cielo celeste, vaya pirata, frente a frente, que Alberti está de pie en la tierra del vino, ponele sabor cordobés, Alberti volvió a los carnavales en el gigante, y con la gente es otra cosa papá, es otra cosa, la fiesta enloquece en Mendoza, 35, gana Belgrano 1 a 0, fui de vos, Bruno Sapele.